Viene de gatos el móvil de Virna, así que con ella vamos. Muy bien Miguel, muchísimas gracias. Llegamos hasta Cafelino, porque aquí voy a conversar con Alen Machado. Él es el responsable de estas jornadas que yo les decía que va a suceder ahora, el 25 y 26 de octubre, una jornada internacional que está dirigida principalmente a veterinarios, a gente que trabaja con gatos, pero también al público en general. Y es como para informarnos a todos sobre cómo tratar a los gatos, esta mascota que cada vez hay más gente que tiene, y en estas familias que también se habla de diversidad de integrantes, de alguna manera, que se está hablando mucho ahora en esta campaña política. Y bueno, también cómo tratarlos, saber qué es lo que les pasa y todo eso, y también los beneficios que puede llegar a tener, tener un gato en casa. Alen, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, contame de qué va estas dos jornadas. Bueno, buen día, gracias por la visita. Bueno, como bien lo decís, hablamos hoy de un concepto moderno que es la familia multiespecie, integrar un nuevo integrante a la familia que es el animal. Y eso implica conocerlo. Y conocerlo a un integrante que no habla nuestro idioma, implica aprender. Así nace ya hace dos años un ciclo de charlas interactivas con la Sociedad Uruguaya de Veterinarios de Pequeños Animales, en donde, bueno, le informamos a la gente sobre el comportamiento felino, todo su comportamiento corporal, sobre nutrición, sobre sanidad, salud, cómo cuidar, cómo prevenir. Y con esa idea terminó naciendo esta gran jornada que es inédita en el Uruguay, no conocemos tampoco en la región, que justamente, además de capacitarse el médico veterinario y el estudiante de veterinaria, también se va a poder capacitar el público general en una jornada que es específica el sábado 26 para todo público, en donde, bueno, vamos a tratar temas como nutrición felina, obesidad, coronavirus felino, peritonitis infecciosa felina y medicina preventiva. Son tres horas en donde se busca tratar los temas más relevantes y más importantes para quienes son tutores de gatos, para quienes pretenden ser tutores de gatos o para la gente que quiera saber sobre el gato. La verdad que vamos a tener a dos referentes de la medicina felina del Uruguay, como son la doctora Stephanie Lach y la doctora de la Chela, ambas especialistas en gastroenterología, de la Chela además en endocrinología y tiene varios artículos científicos y libros. Y traemos, la verdad que es un orgullo poder contar con la presencia del doctor Alexis Jaliquías de Argentina. Es un médico veterinario muy reconocido en la región, muy solicitado. Es el director del primer banco de sangre felina de la TAM, de Latinoamérica, es anestesiólogo. Y bueno, nos va a compartir sus conocimientos sobre medicina preventiva. Ahí está. Y además, me parece, está bueno esta cosa de tener el gato en casa, que se habla tanto y hay investigaciones al respecto y cada vez tiene más beneficios con respecto a la salud mental. Que estamos hablando tanto sobre salud mental. Además, tener gato en casa ayuda a la depresión, ayuda a la ansiedad. Cada vez están conociendo más las bondades, en definitiva, de tener un gato. Sí, hay muchos estudios científicos. Nosotros siempre decimos que esto el tutor de gato siempre lo supo instintivamente. Lo único que ahora la ciencia lo acompaña. Y sí, nosotros, datos empíricos, hemos tenido varias intervenciones y varias adopciones en adultos y adolescentes con algún tema de salud mental. Y la evolución ha sido increíble. Ha sido increíble. Sin duda, nosotros siempre decimos que adoptar salvavidas. Y justamente en ese concepto implica todo eso. Los beneficios para la salud humana son enormes y para la salud mental más aún. Ahí está. Entonces, ¿el público general va a poder participar? ¿Participar cómo tiene que hacer? Sí. El viernes, como les dije, viernes 25 en la tarde es para veterinarios y estudiantes. Las entradas son a través de la Sociedad Uruguaya Veterinaria de Pequeños Animales. Y el sábado, en realidad, las entradas las puede adquirir el público en general a través de Red Ticket. Son entradas que nosotros le llamamos entradas compromiso, porque en realidad tiene un costo de 490 pesos. Es solamente el compromiso para que la gente vaya. Son entradas sumamente accesibles porque además de esa capacitación de 3 horas, va a haber una exposición grande dentro del mismo salón de las grandes marcas de la industria, alimentos, sanidad, vacunas, piedras, etcétera, etcétera. Y además va a haber un lunch, un almuerzo, para que podamos compartir entre todos y existe esa interacción entre otros tutores, otros amantes de los gatos y las propias marcas de la industria que van a poder compartir sus productos, sus servicios e informar más al tutor de gato o al público en general. ¿Dónde ves? Es en el espacio Colabora de la Intendencia. Acá contamos con el apoyo de la Unidad de Bienestar Animal de la Intendencia de Montevideo. Como bien sabés, nosotros tratamos de articular entre todas las organizaciones con ese fin de concientizar y educar. Es en el espacio Colabora en Arenal Grande, entre Mercedes y Uruguay. Un espacio muy bonito, muy nuevo, en donde tenemos una capacidad para unas 200 personas por día. Ahí está, perfecto. Cafelino es un café, pero además es un centro de adopción de gatos. ¿Cómo está en este momento el centro de adopción? Ahí estamos viendo, ¿no?, algunos gatitos. Bueno, sí. Cafelino nace con el objetivo de ser un centro de adopción y termina convirtiéndose en un centro multidisciplinario, como siempre decimos, donde realizamos un montón de actividades con el gato como vector justamente para concientizar, educar y para el bienestar humano, como bien dijiste hoy. El centro de adopción en particular funciona de maravilla. Ya en estos dos años y poco han pasado por nuestro centro más de 420 gatos y vamos en la adopción 350. Creo que llevamos publicada 330 y tenemos unas 20 más que no las hemos publicado. Lo bueno de esto es que, bueno, nosotros creemos que desde que apareció Cafelino hay un cambio cultural, pero además los hechos no los demuestra, porque hoy tenemos más de 100 personas en lista de espera para adopción. Tenemos más personas que quieren adoptar que gatos, increíblemente. Y bueno, eso es un gran trabajo que hace Karina, tratando de ir controlando lo que es oferta y demanda prácticamente. Controlando los ingresos y ir dando las adopciones en la medida que vayamos confirmando la responsabilidad de la nueva familia. Claro, porque siempre decimos que es una adopción responsable, ¿no?, en definitiva. Sí, son adopciones responsables que implica que no termina en el momento que el animal se va al nuevo hogar, sino que hay un vínculo de por vida en donde a diario estamos obteniendo ese feedback que nace hasta naturalmente, porque como siempre decimos, formamos una familia. Ahí está. Nos vemos en la vuelta. Nos vemos en la vuelta.